La Cámara de Senadores aprobó una nueva ley para prevenir y sancionar delitos cometidos en materia de hidrocarburos, es decir, el robo de gasolinas y otros productos relacionados con los hidrocarburos. La ley que pasó a la Cámara de Diputados, en donde no tendrá problemas para su aprobación, prevé sanciones que van desde los 5 a los 60 años de cárcel para quienes roben gasolina de los ductos propiedades de Pemex, así como a los expendedores que no den litros de al litro. Es un instrumento jurídico que traerá beneficios tanto para la empresa petrolera, que pierde miles de millones de pesos cada año por las llamadas ordeñas, así como para los automovilistas que al cargar los tanques de sus vehículos reciben litros de 750 mililitros si bien les va. Expendedores y ordeñadores tendrán que andarse con mucho cuidado. Gracias. Gracias.